No fingas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burla tu inocencia Sé que soy de lastima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si lloro o tiemblo por ti Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti De la vida de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo No llores, no llores, no te sientes atacar a la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe y diga Que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe No llores, no llores, no llores, no llores, no llores Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes